¡Juan Manuel, presidente! Sí, siempre lo dijimos para el Partido Verde, la prioridad número uno. Juan Manuel Alonso, una gran persona. Y los ex-meralquenses no se equivocaron. Escogieron a una extraordinaria persona y va a ser un extraordinario presidente, por supuesto, de la mano de esta mega coalición. Juan Manuel y San Martín es mi corazón, es corazón verde. Estamos muy, muy contentos. Por lo pronto saber que tengo un compromiso muy importante con mi municipio, con la gente que vive en él y que obviamente no les vamos a fallar, no los vamos a defraudar. Vamos a trabajar día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, por un mejor Texmelucan. Pero muy contentos que haya sido transparente, que haya sido voto por voto, casilla por casilla. Esto legitima esta elección y sin duda alguna le da certeza a todas las vecinas y vecinos de San Martín Texmelucan y yo estoy convencido que no se han equivocado. Van a tener un extraordinario presidente municipal, a San Martín le va a ir muy bien. Así que... Así que...